¿Qué es la selección de la Copa Federación? 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 Eso quiero preguntar, ¿estos 18 meses va a ser continuo la preparación? ¿Va a haber un tiempo de para? ¿Cómo lo has planificado? No, va a ser continuo, va a ser continuo. Creo que este es justamente uno de los grandes errores y de repente fallas que nosotros tenemos, hablando con técnicos que han pasado por sub-20, que tenía suerte a hablar con los ex técnicos, es justamente el tema de que se cruza siempre con los equipos de primera la facilidad de tener a los jugadores. Hay 20 partidos de preparación, claro, pero los 20 a veces son con 8 rivales, que se juega 3, 4 veces y a lo largo del año los que juegan en la primera gira, por falta de permiso o razones, no juegan y aparecen recién para el sudamericano, porque uno que considera que son los jugadores que están jugando en primera división. Entonces hay una serie de coordinaciones que hay que mejorar ya con la experiencia, son documentos que se trajan a nivel dirigencial y se necesita el sentido común y la planificación en concordancia con todos los clubes. ¿Hay conocimiento tal vez de jugadores de esta categoría en el extranjero? Sí, también hay jugadores en el extranjero, me han llegado ya alguna ficha de algunos jugadores, también tenemos algunos que estuvieron acá del proceso anterior, como Levogán que está jugando en Bélgica, como Chirino que está en Uruguay y me han llegado otras fichas de algunos otros jugadores que están jugando en Estados Unidos, que están jugando en España, son 9-7. Entonces entenderás que hay una misión bastante importante ya con tiempo para ir tratando de coordinar.